El ministro de educación Horacio Galeano Perrone confirmó que se retrasará el inicio de clases hasta el 5 de marzo en las instituciones públicas. Todos los gremios de docentes a excepción del OTEP están de acuerdo. El dengue es el motivo principal, afirma. Esto ocurrirá en instituciones públicas pues algunos centros privados ya iniciaron las actividades este lunes. La fecha que estaba prevista por el MEC para el inicio de las clases era el 25 de febrero. Con edición de Darles Cabral informó Lorena Ponte para ABC TV.